Los mercenarios del grupo Wagner, mercenarios rusos que trabajan a las órdenes de Vladimir Putin, además de estar en territorio ucraniano, ¿están combatiendo en Sudán? Bueno, parece que sí, porque es lo que denunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien advirtió en el día de hoy que este grupo de mercenarios corre el riesgo de agravar el conflicto de Sudán y el principal diplomático de Kenia también criticó la participación de potencias en el Medio Oriente. Tenemos una profunda preocupación por el compromiso del grupo Wagner en Sudán, dijo Blinken, en una conferencia de prensa. Blinken además dijo que este grupo ha estado activo en Mali y República Centroafricana, así como en la invasión rusa de Ucrania. Simplemente trae consigo más muerte y destrucción. Les recuerdo nada más, y cierro con esto, que en Sudán se está librando una feroz batalla entre dos grupos antagónicos. Uno es el ejército regular, que llegó al poder después de un golpe de Estado, y los otros, bueno, se hacen llamar el ejército revolucionario, que quedó afuera del poder y por eso trata de combatirlo. En las últimas horas, se lo dijimos, más de 200 muertos justamente por estas batallas que hasta ahora no han acatado tampoco la orden de alto en fuego.